Hola, bienvenidos a informados, por tu seguridad te recomendamos que no dejes ningún dato personal en los comentarios, ya que ANSES nunca los pedirá por canales no oficiales. La doctora Laura Calergis anunció un bono de 14.475 pesos para el potenciar trabajo. La abogada aseguró que la información fue confirmada por la ministra de Desarrollo Social Victoria Tolosa Paz. En los próximos días se definirá cuando la Administración Nacional de la Seguridad Social hará el pago. Desarrollo Social suele hacer un bono a potenciar trabajo cuando los trabajadores formales reciben el sueldo anual complementario. Este año se desató una gran polémica en torno al programa. Es por esta razón que peligraba el pago del llamado aguinaldo social. Sin embargo, la doctora Laura lo confirmó en sus redes sociales. Los pagos correspondientes a noviembre, cuya liquidación fue en diciembre, han tenido problemas. A causa de las irregularidades decretadas al plan, se suspendieron las acreditaciones. Tras el levantamiento judicial de esa suspensión, ANSES inició los depósitos. Aquellos que aún no recibieron los fondos, los cobrarán a lo largo de la semana. Victoria Tolosa Paz no anunció oficialmente el monto del nuevo bono para potenciar trabajo. Sin embargo, este sería la mitad del valor liquidado este mes. El importe del beneficio es del 50% del salario mínimo vital y móvil. Es decir, desde este mes es de 30.976 pesos. A pesar de ello, la liquidación es a mes vencido por lo que actualmente se cobra en noviembre 28.950 pesos. Teniendo en cuenta el valor cobrado en diciembre, el bono sería de 14.475 pesos. Es necesario esperar el anuncio oficial para confirmar la fecha de cobro.